Gracias por continuar con nosotros. La noticia que pasó antes de la pausa, pues hoy anuncian que la caja negra de ese avión se va a enviar a Estados Unidos y se espera que en 30 días se conozca lo que se llama el informe preliminar de lo que aconteció en el accidente. Ahora han acabado de preguntar, yo creo que se está haciendo injusto, porque es que ¿qué tiene que ver la política con...? Bueno, tú sabes lo que es este país, y él, y además para colmo, viene ese helicóptero también y presenta falla. Para unos bucudis. Hay que estar de mal. Bueno, la otra información que vamos a presentarle es la Navidad, que uno cree que ya acercándose que el viernes es Nochebuena, todo debe estar listo y preparado. Sin embargo, hay ciudadanos que aseguran que está lenta, que no están recibiendo los bonos de eso de la tarjeta esa de 1.500 pesos que prometió el gobierno. Y yo le voy a asegurar, yo conozco personas que, y me lo dijeron, que están, la tarjeta esa del bono de los 1.500, se la están dando a empleados públicos y se la están dando a dirigentes del PRM. Y hay dirigentes del PRM que se están quedando con ella y están buscando la cédula, el número de cédula de cualquier persona para ellos activar la tarjeta y quedarse con ella. Inclusive, al gobierno esto, y por eso lo estoy haciendo para que investiguen esto, porque esto es grave, esto es muy grave, porque se están diciendo que se están quedando con la tarjeta, e incluso están llamando a personas, les dicen, mire, yo soy del PLD y usted es PLDista, usted está en el padrón del PLD y nosotros estamos actualizando, queremos la cédula suya. ¿Tú sabes para qué? Para activar la tarjeta hay que... Del PRM. No, 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 no. Están diciendo del PLD para que la gente le dé la cédula, para ellos activar la tarjeta. ¿Pero cómo del PLD? Por Dios, lo que quieren es el número de cédula. Y te dicen que es del PLD porque tú, ah, tú eres miembro del PLD, sobre todo a los que están inscritos en el PLD. Ah, yo soy miembro del PLD y te llaman del PLD, tú le das la tarjeta, el número de cédula y ellos activan la tarjeta. Porque no están mencionando el PRM, sino el PLD. Puse a gente que conozco que me dijeron, PLDista, que lo están llamando, pero a cualquier partido porque lo que quieren es conseguir la cédula de un ciudadano para tirar la tarjeta y en vez de darle la tarjeta... Para robársela, la mafia, la mafia. Entonces yo quiero que ustedes signifiquen que si a 50 personas, una persona de esas se queda con 50 tarjetas, se queda con 75 mil pesos. Si le dan 100 tarjetas y logra 100 número de cédula, se queda con 150 mil pesos. Atento el gobierno a esta denuncia porque aparentemente no son solo los PLDistas que se mencionan en cuestiones de cosa mala vida. No, recuérdate que llaman 17 funcionarios sustituidos, expulsados por mañosos. Vamos a verla. Bueno, y el expresidente Leónel Fernández le dijo al gobierno que no está actuando bien, que los precios de los artículos están muy caros y que recuerde que lo primero es comer. Así que veamos la siguiente información de nuestra compañera Lenzi Alcántara. Con ansias, los dominicanos esperan la entrega del sueldo 13 para poder resolver aquellos problemas que van acumulándose en el año y que se han agudizado por los efectos de la pandemia del coronavirus. A diferencia de años anteriores, la economía aún continúa estancada según comerciantes de diferentes arterias comerciales del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Aseguran doble sueldo aún no se ha sentido, pese a que el sector público y privado, en su mayoría, ya se han manifestado con sus empleados. Yo diría que han cambiado un poco, pero por ejemplo nosotros lo que tenemos ya varios años haciendo este tipo de trabajo, sabemos más o menos cuál es la fecha que se aumenta el incremento de ventas. Por ejemplo, nosotros ya estamos acostumbrados y sabemos que la gente mayormente sale a comprar después del 18. Está bien, está bien, ellos se pican a veces así, hay días que no va flojo, hay días que no va bien, así, pero no está muy prendido todavía, pero se está vendiendo alguilo. Como si no fuera poco, la ausencia de circulante también se añade la escasez de los alimentos, pese a que el gobierno insiste en que habrá mucha comida y barata, los comerciantes y ciudadanos están al grito, siendo el pollo, huevo, frutas y vegetales, los alimentos más caros y difíciles en estos tiempos. Entonces lo que estamos tratando es nosotros hacer el mayor esfuerzo para cumplir con los consumidores y que los consumidores estén abastecidos, obviamente escapa al control de nosotros como intermediarios los costos, el tipo de precios, eso escapa al control de nosotros. Hacemos el mayor esfuerzo para garantizar el suministro. De hasta un 50% en los principales productos de la canata familiar, independientemente del análisis que está haciendo el Banco Central en el día de hoy, de cómo ha estado el precio a nivel mundial. Los precios en los colmanos, en los supermercados, se han tragado el poder adquisitivo de la gente. A veces nosotros nos preguntamos, los que tenemos comida, cómo es que la gente está viviendo. No solo la comida está difícil en esta época, la calle también producto de los tapones y combustibles caros, que son un dúo perfecto para cualquier persona que anda en un vehículo de dos, cuatro y seis ruedas en esta capital. Los fines de semana sube el combustible y así no debe ser, deben de tener una base porque es que sube, porque si el barril de petróleo está bajo porque sube, no debe tener otra facilidad, de que tenga por lo menos que los choferes puedan buscar hacer algo mejor, porque estamos forzados con esos combustibles caros. Nosotros no recibimos dobles, pero gracias al Señor Dios nos da la comida, gracias a Dios y todo, siempre aparece. Pese a la situación, los dominicanos hacen de tripa a corazón para compartir con sus seres queridos en estas Navidades. Para Sobre la Noticia, Lenzi Alcanta. A Lenzi, miren señores, yo tengo la experiencia de haber sido vendedor de una empresa famosa de Coca-Cola. Coca-Cola y yo nunca me encontré con que le preguntaba a un colmadero si la cosa estaba bien y me decía que no, no, siempre estaba mal, pero me compraba mil cajas. Y si me compraba mil cajas es porque alguien se la estaba comprando. Pero aparte de eso, yo como reportero, todos los años en Navidad ha sido un reportaje de cómo están las actividades económicas y siempre me decían que estaban lentas, pero ahí están todos los negocios abiertos. O sea, la gente tiene como por naturaleza decir que la cosa está mal, no es que estamos en el cielo, pero de que la economía se ha reactivado, se ha reactivado, va a crecer un 11%. Pero ahora, de que los alimentos y los productos se han incrementado, el propio Banco Central dijo que la inflación ronda ahora mismo el 8%, cuando generalmente la meta del gobierno, del Banco Central, perdón, es de más o menos 4%. Eso quiere decir que el mínimo sea duplicado de acuerdo a la meta que establece el Banco Central. Es decir, sí hay una inflación. Ahora bien, ¿por qué ha pasado eso? Bueno, por un lado, todo el mundo sabe lo que ha pasado a nivel internacional. El incremento de todos los commodities, el incremento de los fretes, el incremento del petróleo, pero aparte de eso, la política monetaria que aplicó el gobierno para salir de la crisis fue expansiva y eso provoca presiones inflacionarias. ¿Qué ha decidido el gobierno? O algo de inflación o dejar la economía sin crecer y, en consecuencia, evitar que se recuperaran los empleos. Así que, en sentido general, las cosas van bien. Luego, el año que viene ya, la inflación empezará a converger con lo que establece el Banco Central. Miren, en el día de hoy, el Partido Humanista eligió a su nuevo presidente en la Cuarta Convención Ordinaria y fue a Ramón Emilio Górez. Vamos a ver una historia que preparó nuestro compañero Joran González. Luego de ser juramentado como nuevo presidente del Partido Humanista Dominicano, Ramón Emilio Górez, quien es además diputado del Parlamento Centroamericano, resaltó los aportes del presidente saliente, el éxito Paula, al crecimiento del PHD y su primera propuesta aprobada a unanimidad por los delegados presentes en la convención, fue declarar a Paula Liranzo como presidente admita del PHD. Para que de manera oficial quede consagrado este histórico Partido Humanista Dominicano, creado bajo el ideal de principios y valores fundamentales para el ser humano, quiero proponer a esta digna asamblea que de manera oficiosa, oficial, como lo dicen los estatutos, quiere constituido, designado, aprobado como presidente y líder capitán del Partido Humanista Dominicano, el licenciado el éxito Paula Liranzo. De su lado, el presidente saliente del Partido Humanista Dominicano, el éxito Paula, dijo agradecer a sus compañeros que durante casi tres décadas le dieron la confianza de dirigirlos, mientras que el nuevo secretario general, Antonio Mateo, asumió el cargo comprometiéndose a trabajar por la internacionalización del PHD. El PHD es una joya, es una joya de partido, un tesoro casi escondido en el firmamento político dominicano. Mantengamos la buena imagen pública y privada que nos ha ganado hasta hoy. No tenemos hecha ni sospecha. Los amigos aliados y adversarios hablan bien de nosotros. Que nadie nos robe esa honra y buena fama. Y que nadie nos arrebate esa virginidad de partido, de gente sana, buena y honesta. Trabajar de cara a alcanzar relaciones internacionales con la corriente humanista del mundo, en lo internacional, para que este partido no sea un mero partido del patrio, sino que sea un partido que se pueda hacer. Además de Ramón Emilio Górez y Antonio Mateo Bautista, la sexta convención nacional ordinaria del PHD seleccionó a Rafael García Filpo como primer vicepresidente, Cristian Manuel Carrasco, segundo vicepresidente, Julián Burgos Bonilla, secretario de la organización, y a Mauriz Fabián Mota, secretario de finanzas. La convención escogió también 38 miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Humanista Dominicano. Los técnicos de la Junta Central Electoral, Giselle Calderón, Feliciano Méndez, María Núñez y Salvador López tuvieron a su cargo la supervisión de los trabajos, reseñando que se logró un quórum de un 63.41% al asistir 662 delegados de 1,044 convocados a la convención. El Partido Humanista Dominicano se fundó el 11 de noviembre de 1990. Posee una estructura partidaria compuesta por un comité ejecutivo, un comité político y los comités provinciales y municipales. Para Sobre la Noticia, Jonan González. Gracias al compañero Jonan González por esa información. El mundo, hemos llegado al final del programa por el domingo, día de hoy. El próximo domingo estaremos de nuevo con ustedes, pero antes tenemos que dejarle con un trabajo que hizo la colega, la compañera Rosalba Escalante en Baní a propósito de los banilejos que murieron en el accidente de México, que se decía que eran siete, nueve. Las autoridades han dicho que solo cinco fueron los dominicanos que han muerto en México y que están haciendo lo posible, lo indecible también para traer en los próximos días los cadáveres. Así que les dejamos con ese trabajo. Buenas noches y hasta el próximo domingo. La provincia Peravia aún llora la muerte de siete de sus hijos que perecieron en una carretera de Chiapas en México mientras trataban de llegar a Estados Unidos de manera ilegal en busca del anhelado sueño americano. A más de una semana que dejó al menos 50 inmigrantes muertos, 17 de ellos dominicanos, al volcarse un camión que transportaba aproximadamente 160 personas. Familiares se esperan en Baní, de donde son la mayoría de las víctimas, los cadáveres de sus seres queridos, para ofrecerles un velatorio digno y una cristiana sepultura. Aunque la Cancillería Dominicana trabaja en el traslado de las víctimas al país, los familiares gestionan por su cuenta el retorno que le podría costar unos 5 mil dólares, pero que les brindaría al menos la oportunidad de velar a sus seres queridos. El dolor es uno que lo tiene y uno es que necesita y quiere ver el cuerpo para darle una dignas supultura. Ya que él tuvo esa tragedia, esa muerte, que fue como un animal. A él lo trataron como un animal que aquí nunca tuvo ese trato y nosotros queremos darle una dignas supultura y estamos haciendo las gestiones. La cantillería dice que vía gobierno que los van a traer, pero imagínate. Se ve que quisieran tenerlo para por lo menos darle una sepultura digna. Claro, claro que sí. La familia Báez Morán, residente en el distrito municipal Cañafístol, en la denominada capital del sur, es una de las que hoy llora la muerte de uno de sus integrantes. Pedro Morán narra entre lágrimas que la muerte de su sobrino, Juniel, lo remonta al dolor por la pérdida de su hermano y padre del joven de 23 años, que también perdió la vida hace 20 años cuando intentaba llegar a Puerto Rico en Yola. Y él se partió en una yola y más nunca de su poder, la yola se hundió en el mar. Y lo dejó apenas de tres años. Él tiene dos hijos, apenas de tres años y mi madre, su abuela, quedó con él. Y hace 20 años, hace 20 años, entonces me la tragedia que sucede con el hijo, soñando el mismo sueño del padre, sigue el mismo sueño, el sueño americano, y mira la tragedia que encontró. Además de los recuerdos, una foto y un mural levantado en su honor, es lo único que poseen de Juniel sus familiares, quien perdió la vida junto a su vecino, Juan Alberto Soto, un mecánico de 43 años, que también emprendió el fatal viaje con la intención de reencontrarse con su esposa y trabajar para brindarle a sus tres hijos un mejor porvenir. No, yo pensaba que era un accidente que había tenido, que podía verse partido un brazo o algo, ver que se daba un golpe, pero que no era de muerte. ¿Cuántos años tenía su hijo? Iba a cumplir 43 ahora el 20.